En esta parte le voy a dar el tour de mi oficina, gracias a Dios el negocio va creciendo poco a poco y mi esposo me ayudó también a hacer esta oficina. Antes yo este espacio lo usaba para mi trabajo, cinco años trabajé en casa y ahora la cosa ha cambiado, ahora estoy enfocada en Pharmacy, ya tenemos unos meses y seguimos, seguimos en la lucha, ¿no? Todo es posible. Aquí vamos a empezar de abajo para arriba, vamos a empezar con el jabón, los dos jabones de Pella y Hamad, estos jabones ya hice ya videos, te va a dejar tu piel bien sedosa y ya lo tengo disponible. Después tenemos la línea de Luminous Ratings, esta es la línea, si tienes manchas en tu piel o en tu cuerpo, esta línea te va a ayudar. Después la línea que nunca me falta y la gente lo pide es la línea de Calándula, es para la piel reseca, esta te va a ayudar, tenemos aquí el bálsamo, la crema de cara, la máscara de Calándula, el jabón. Después tenemos la línea de Pool Rose, esta línea lo van a descontinuar, pero también fue una fantástica línea, yo también lo uso, lo doy de muestra. Y después tenemos la línea de Bebé, todo orgánico, es para la piel del bebé. Después tenemos la Multipurpose, es para limpiar cualquier superficie, es concentrado, lo vas a mezclar con agua. Aquí tenemos mi esponja, que ya he hablado de esa esponja, yo lo uso, también algunos clientes me han pedido y le están gustando y ya lo tengo disponible. Tenemos el Tea Tree, el jabón de Tea Tree que yo le doy de muestra, aloe gel, eso también es para cualquier mancha que tú vas a tener, te lo vas a poner, te va a refrescar. Después tenemos el Hensanatizer, lo tenemos en spray y lo tenemos también en líquido. Y ustedes saben, en estos momentos, cada rato su Hensanatizer. Y tenemos la crema de coco, que es para las manos. Aquí en esto tenemos el condicionador de 3 minutos de la línea de Keratin. Esta línea te va a dejar también tu piel bien sedoso, tu pelo bien sedoso. Tenemos al lado el Eyebrow Lashes Serra. Esto te va a ayudar a crecer, pero lo tienes que usar diariamente, constantemente para que veas la diferencia. Aquí al ladito tenemos el protector solar de 50 SPF. Ahora que viene verano, no viene verano, nublado, siempre acuérdense de poner su protector solar. Después tenemos solamente un Rich Monster Rises que me queda de H-Reverses. Esta es la línea también que yo lo uso, me están pidiendo y ahí tengo uno disponible. Tengo el jabón de ajo y también tengo al lado el shampoo, condicionador y el aceite de muestra. Con esto yo comienzo a dar mis muestras y me están pidiendo. Estoy también esperando órdenes de los clientes. Yo hago una orden semanalmente y lo que me piden lo voy entregando. Aquí tenemos las muestras de bálsamo. Esto lo va a usar para cualquier dolor muscular. Tú lo puedes usar y te va a ayudar. Es natural. Y unos clientes me han pedido también. Yo comienzo a dar muestras y con eso ya comienzan a pedir. Y tenemos la línea de hidratar de tus manos y de tus pies disponible. Tenemos las muestras y el tamaño. También voy a hacer un video pronto de eso. Ya he hecho el video de la crema y el spray, pero ya ahora que viene el verano, uno siempre se tiene que estar cuidando nuestros pies. Bueno, y aquí tengo, estos son por ejemplo aquí el Highlighter. Pharmacy, eso también, Pharmacy, depende de los puntos, cada mes van regalando incentivos y tú te ganas y lo puedes consumir o ya ponerlo a la venta. Y tenemos también la mascarilla que es para la gente que dice que tienen sensible para los ojos, le puedes proponer esta mascarilla. Tenemos el Lip Blumper, ese que yo lo uso encima de cualquier lips que me pongo. Me pongo ese Lip Blumper para que te vea tus labios bien sedosos, bien grandecitos. Y tenemos también aquí mis pestañas. Algunos días cuando hay evento especial me pongo mis pestañas, pero ahí lo tengo ahí de muestración. Tenemos las muestras de Sissy y BB Cream que está atrás y también de H3 Versus. Eso yo también comienzo, esto es mi trabajo. Yo comienzo a dar estas muestras y la gente lo prueba y de ahí me contacta. Y el último, tenemos las bolsas ya disponibles. Semanal, como yo les dije, ya vienen las ordenes. Yo lo pongo en esas bolsitas y lo reparto. Bueno, este es un pequeño tour de mi oficina. Mi esposo me ayudó a crearle, como les dije. Y vamos a seguir, vamos a seguir cambiándole siempre cuando viene orden semanal. Yo lo voy rotando, pero eso es lo que yo tengo disponible a la mano. Bueno, feliz día. Gracias. Bye.